¿Cuál es la diferencia entre las mujeres que tienen más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares? Los tratamientos han llegado a la edad adulta y que se plantean tener un embarazo y que nos plantean tenemos ciertos problemas o hay que estar más pendientes de ellas cuando deciden quedarse embarazadas. Tenemos un amplio abanico de problemas que pueden aparecer y para ello, para solventar estos problemas y que no haya ni riesgo para la madre ni riesgo para el feto, debe haber una colaboración de cardiólogos, ginecólogos y a veces también psicólogos.